Hola, hola, ¿cómo están querida familia? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Angélica Palacios. El día de hoy tenemos información importante que difundir sobre Nacho Lozano y su salida de Pisa y Corre. Ahora sí que de Pisa y Corre, yo aquí las semanas anteriores se enteró a través de mi canal que Nacho Lozano se iba de Grupo Imagen. Y muchos me preguntaban, ¿por qué se va? ¿Cómo que se va? Si apenas es un chavo que estaba agarrando ya todo, pues la verdad le estaba yendo bien en el programa. Mire, aquí el tema es que Nacho Lozano creció muy rápido como la espuma. Creció por su trabajo, porque pudo conectar con el público, porque tiene carisma. Y este noticiero de Pisa y Corre, que inició en Sale el Sol, como una pequeñita sección y después ya decidieron hacerlo un programa unitario. En este caso, el productor Andrés Tobar tuvo la visión y el ojo de ver quién podía ocupar pues su sección de noticias. Y miren qué buen ojo tiene, que ahora Nacho Lozano, pues ya crecido, ya con más tablas, pues se va a Telemundo. Y es una realidad, él ya también lo confirmó en sus redes sociales y en estos días va a dar detalles de cuándo se va. Yo aquí les voy a adelantar y se va a enterar primero aquí cuándo es la salida de Nacho Lozano, pero sobre todo quién se queda en su lugar. Miren, Nacho Lozano puso en su Twitter, feliz de unirme a este proyecto en Telemundo, Telemundo News, y les estaremos dando detalles en los próximos días. Y pone Nacho Lozano su rostro ya en este lugar, que es un morning news show, o sea, es un show matutino de noticias que vamos a estar mirando justamente a través de la cadena Telemundo. ¿Qué pasa con Nacho Lozano? Tuvo empatía con el público, pero sobre todo es un hombre que tiene mucha agilidad, para improvisar, y de esa manera se logró una química especial con el público mexicano. No sé qué es lo que vaya a pasar ahora en Estados Unidos. Desde mi muy particular punto de vista, son dos mercados totalmente diferentes, son dos maneras de abordar las noticias totalmente distintas, y esperemos que así el éxito que tuvo en México, pues lo tenga en Telemundo. Ojo, el mercado es diferente, el público es diferente, no es lo mismo que en México, porque luego se van con la finta de que ya triunfaste en México, seguramente en Estados Unidos también te irá de maravilla. Ojalá que le vaya bien. Sin embargo, pues bueno, ya ahora en The Pisa y Corre, pues están viendo quiénes serán los próximos candidatos para que ocupen el lugar. Yo le voy a decir los nombres que se están poniendo en la mesa de las personas que ocuparían su lugar. Están por decidirlo en estos días, porque ya Nacho Lozano se iría ya en la primer quincena de febrero, y aquí está muy claro que ocupar el lugar de Nacho implica muchas cosas. Uno, que el público lo acepte, la principal, que tenga empatía, que sea dinámico, que también tenga credibilidad, porque son noticias, no es el show de espectáculos, es noticias. Pero también que tenga esa facilidad de cambiar un tema al otro, y que interactúe, porque estas noticias, que también pueden ser muy rudas, muy duras, datos bastante lamentables y crudos, que presentan como un noticiero, también está el lado amable. Y eso es lo que tiene The Pisa y Corre, que hay el lado amable de la noticia. ¿Quién ocuparía el lugar? Bueno, pues aquí les voy a decir los nombres que están sonando fuertísimo, y que justo hoy usted los ve en televisión, los ve en sale el sol, porque de ahí usted recordará que han estado cambiando de conductores. Y yo les decía, pareciera que están haciendo un casting en vivo para saber los números que van registrando. Y en efecto, era un casting en vivo, porque hoy invitaban a uno, mañana quitaban otro, y entonces empezó a perder identidad también el matutino sale el sol, porque cambiaban desde invitados, conductores, gente en espectáculos, o sea, había un movedero que ya no sabíamos ni quiénes eran los titulares. Pues al parecer, el que tiene muy buenos números de rating es Irán Hurtado. Este conductor que lo vimos con Yuridia Sierra, que ahí fue donde yo lo conocí en el noticiero, y que la sustituía cuando Yuridia no podía asistir al noticiero. ¿Qué pasa con este joven Hurtado? Que, pues sí, tiene toda la interacción de noticias, tiene el contexto, la experiencia, pero, no sé, usted público me dirá, si le gusta tener interacción con él. Si a usted el público le interesa los resultados en Grupo Imagen, porque tienen un minuto a minuto de todo lo que está sucediendo, él es el que arroja el mayor rating en todo el programa. Entonces, ponen ahí a Irán, pero los mismos ejecutivos en Grupo Imagen no saben si en la salida de Nacho Lozano, obvio queda una vacante muy fuerte, y piensan que una sola persona no lo podría llenar. Entonces, están pensando que no nada más sea un conductor, que sean dos, o quizás un tercero, que entren a conducir de pisa y corre. Entonces, comenzaron los nombres, y miren que está Poncho Vera, que ahora lo ve usted en Sal y el Sol, que aquí, pues, tuvo una temporada en EXA como locutor de radio. Lo vimos en Trapitos al Sol, también lo vimos en Televisa, que de espectáculos, la verdad, también lo chisparon, porque no tiene experiencia en ese rubro, no es un reportero, no es un comunicador de la farándula, y entonces le dieron aire. Y yo, la verdad, le había perdido la pista. Ahora que lo ponen en Sal y el Sol, Poncho podría estar en de pisa y corre. Entonces, llevamos dos, Irán Hurtado y Poncho Vera. Y tercero, están pensando si es un hombre, para poner los tres mosqueteros, o es una mujer. Si es hombre, ¿quién creen que levantó la mano y dijo, ya también contemplenme, porque yo ya no quiero hacer espectáculos, no me interesa, yo quiero avanzar? Y ese fue nada más y nada menos que Carlos Quirarte. Sí, que lo conocimos en Venga la Alegría, y que es un chavo muy trabajador, pero yo lo ubico siempre como conductor de entretenimiento de espectáculos. Ahora él ya no quiere hacer espectáculos, él quiere avanzar. Para él, su avance es no dar espectáculos y ya meterse en un noticiero. Bueno, pues levantó la mano él y también está postulado. ¿Y qué creen? Que las mujeres dijeron, no, pues no, puros hombres necesitan una mujer. Y esa mujer podría ser Pamela Cerdeira, que está también en una sección en Sale el Sol. Ven como si les digo que en determinado momento es un casting en vivo, porque pues ya vemos a Poncho muy acomodado ahí, que desde mi punto de vista, la verdad, pues tampoco ha llamado la atención. O sea, no es un ingrediente que digas, oye, ¿cómo hacía falta? Mira, no. Y si me equivoco usted, público, que es el receptor de ese contenido, dígame si le importa, no le gusta, si le gusta, le parece interesante y entretenido. Irán, yo le pondría palomita porque me parece que, y también miren cómo lo han probado. Hasta en la sección de cocina, ahí va Irán, que no tiene nada que hacer en la cocina, que es un tipo que pueden explotarlo en el área de noticias y contemplando temas de interés social. Considero que ahí podría funcionar muy bien, que ahora ya le hicieron una seccióncita de los temas más relevantes de la semana, contemplándolo que puede, que pudiese sustituir a Nacho Lozano. Entonces, ahí están las cuatro ofertas que a usted, ¿por cuál se inclina? Creo que, que uno solo, no considero que lo vayan a dejar, porque el tema de Nacho Lozano fue un, es un chavo que comenzó a crecer, a crecer y creció tan rápido, que, que llenó la silla muy bien, él solo. Y ahí tiene a su patiño y que hacen ahí algunos gags, jajaja, jijiji, y le agarran la onda y él casi, casi también al pare, pareciera que él producía el programa, porque luego es, pásenme la imagen tal, pásenme la, espero que no se le haya subido, porque en televisión se nota como que, rapidito, a ver cuánto tiempo la cabina pone esta imagen, porque yo le doy 15 segundos, no, 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 en 10, 9. Un conductor haciendo eso, miren que para los productores que yo conozco de televisión, le bajan tres rayitas, aquí el productor soy yo, porque Nacho ya se le veía bastante subido en televisión, dando indicaciones como que no venían al caso, el público lo que queremos es información, noticias que nos estén nutriendo con lo que pasa en día a día, los reportes, las notas, eso queríamos ver, pero ya ver a un Nacho también sobrado, y eso a mí me parecía irrelevante, sus comentarios, y como para señalar de que aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo, y cuando los conductores hacen eso, los perdemos, adiós guillotina, vamos a ver cómo le va. Y miren, hay muchos conductores que empiezan así de, ay, denme una oportunidad, por favor, tienen la oportunidad, le va bien, y miren que a nosotros como conductores nos va bien cuando tenemos un productor, un escritor, un equipo que te respalda en televisión, y entonces es el éxito de un equipo de trabajo, no de una persona, por eso nadie es indispensable, hemos visto en televisión que los conductores principales tienen algún problema con el productor y los dan chispa, adiós. Un protagonista de telenovelas, yo lo he visto, les han dado cuello, y lo sustituyen al protagonista. Entonces, ahora, por eso espero que Nacho no se maree, la verdad. ¿Y quién va a sustituirlo? Bueno, pues están esas cuatro personas. Tal vez, digo, yo esta información no la tengo confirmada, vayan los cuatro, pero lo que sí sé de muy buena fuente es que los están contemplando a los cuatro para ver quién hace el relevo con Nacho Lozano. A usted, ¿quién le gusta? Y quién de plano no le gusta. Y suéltelo aquí, dígame la verdad, total, aquí soltamos lo que otros callan. Muchas gracias por atender este video, por escucharlo. Escríbanme, por favor, su comentario debajo del mismo. Los leo todos, absolutamente todos, y sabe que su opinión es muy importante. Y luego, por eso, los productores que no se quejen, que se les baja el rating, que no funciona, pues claro, ¿cómo va a funcionar si los conductores muchas veces que contratan no son los indicados, no son los que el público quiere, pero ahí están? En fin, la última palabra la tiene el público, es el que da la audiencia, es el que da clics, es el que se suscribe a las plataformas y hay que hacerle caso a la decisión que el público tiene sobre un conductor en particular. Felicidades, Nacho Lozano. Espero que allá hagas también buena energía, buena química y que si se te está subiendo, bájale 20 rayitas porque si no, mira, copela o cuello. Soy Ángelica Palacios. Les mando un beso, nos vemos en un próximo video con más información. Hasta la próxima. Gracias.